Uai, 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 yeah La música puede hacerme resucitar, oh sí La música vida me da La música alimenta mi alma, oh yeah La música Estoy haciendo lo que me gusta y voy a seguir En algo quiere, en algo le cuesta y yo quiero vivir El problema siempre le apasta, que te voy a decir El amor la única respuesta hará dejar de sufrir La música puede hacerme resucitar, oh sí La música vida me da La música alimenta mi alma, oh yeah Música Ella es el camino, yo soy el caminante Ella es el amor, digo yo, un amante Ella me anima a hacer algo muy importante Hace que cante y mi mal espante Ella siempre está cuando se le necesita Es una fuente de agua bendita Cuando tengo sed voy a hacerle una visita Nunca se acaba, es infinita Ella es un lenguaje universal No tiene principio y no tiene final Ella es más que un simple producto cultural Ella es una necesidad social Ella no tiene ningún prejuicio racial Ella me da el ritmo, la armonía esencial Me hace sentir bien cuando estoy mal Me hace sentir uno y parte del global La música puede hacerme resucitar, oh yeah La música vida me da La música alimenta mi alma, oh yeah La música La música La música Ella es un lenguaje universal, no tiene principio y no tiene final Ella es más que un simple producto cultural, ella es una necesidad social La Música La Música La Música La Música